Bueno, la ratita está feliz por ahí, también está Alacrán, los mimos que nos vamos a presentar en un rato, el mimo con su representante. Y aquí está lo que me encantaría que usted me presente, pero antes el aplauso para Ricardo Ardiles Vigilia. Muy buenas tardes, lluviosas, pero al fin buenas tardes para todo lo largo y lo ancho de nuestro hermoso país, carajo. Me gustaría, no sabía en qué momento lo tiran un corte. Lo que pasa es que, disculpe, entré y vi a este crack acá sentado y es como que me impacta. No ha venido de casualidad, sino usted nos va a explicar el porqué de Serafina aquí. Yo soy el director del IAA, del Instituto de Arengas Argentinos, que queda en calle Luis María Campos. Y bueno, tengo diferentes, el cachito Vigila, algunas materias, gente que supuestamente arengas. Yúdica y demás. Entonces, él es mi mejor alumno, egresado hace 22 años. Serafín de Ingra, se llama el aula grande donde ambos la llaman. El aula magna. Exactamente. Bueno, y el señor lo he traído para demostrar cómo se hace una arenga. Arenga, arenga, arenga. ¿Se puede poner de pie, por favor? Sí, después elegí una cámara. Será por, gracias por venir. Esto es arenga uno. Arenga, la del pollo, a ver, a ver. Esto es materia. A ver, a ver. Esto es arenga uno, por favor, adelante. Ejemplo, ¿no? Yo te engenero la situación. Tiene que rendir una materia mañana a la mañana, tipo. ¿Ok? Perfecto. Tiene que rendir una materia. Está mentalizado, con garra, con todo. Va a estudiar toda la noche. ¿Ok? Se llama Juancito. ¿Ok? Ahí. Dale, ya, acción. Juancito, pura sangre. Concentrate. Metele garra y coraje. Estudiá. Tenés buen corazón. Sos superpony. Sos corazónán, pura sangre total. Dale con todo, animal, pura sangre. Entrá al aula. Mirá los fijos, los profes. No te maten, no te maten, no te maten. ¡No! ¡Promo! ¡Y es argentino, carajo! Es la pena. Pero no, otra situación. ¡Argentina! ¡Qué lindo ser argentino! Gimnasio, el muchacho quiere empezar a hacer volumen. No tanto definirse, sino a hacer volumen. Un estanito pico de ocho. Un aflote, unos aminos. Para que empiece a entrenar. Una arenga para que entrene a la mañana. Acción. Campeón, levantate. Jugo de naranja. Altitud, ponete una buena musculosa. Justada, entra al gimnasio. Paso firme. Mirá las pesas. Agarralas. Acá estoy pesa. Dale con todo. Garra y coraje. ¡Locura! Con todo. Miráte al espejo, los músculos. ¡Hombre a cero! Garra y coraje con todo, animal. ¡Viva la patria, carajo! ¡Te levanta más que el diagra! ¡Viva la patria, Vivo! ¡Vamos! ¡Uno va, tú no va! ¡Vamos! ¡Mensaje a la Argentina! ¡Mensaje a la Argentina! ¡Vamos! ¡Mensaje a la Argentina! ¡Mensaje a la Argentina! No hay disparan todos, tenemos la misma camiseta. Ese es el slogan, ¿ok? Exactamente. Acción. Argentinos, ahora más que nunca, con todo. Garra y coraje, pasémosla lindo. Musculemos, trabajemos. Estamos con la familia. Pensamos en Argentina. Gran país. El mejor país del mundo. Garra y coraje argentinos. Grandes corazones. ¡Vamos por delante! ¡Locura y coraje argentinos! ¡Sí, se puede! ¡Argentinos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te la dejo más arriba con bola! ¡Ya venga! ¡La semana que viene!